Y pues con Humberto Plancarte pues ya está el proceso, incluso el primero de ellos vendrá esta semana o este mes aquí a la ciudad de Cobán, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Y pues yo le doy la cordial bienvenida, ¿verdad? Y pues aquí lo estamos esperando. ¡Vale, vale! Saluditos a toda mi gente. Este mensaje va para todos los fans de Rancherito Calibre 58, la gente de Guatemala, la gente de Estados Unidos, que sigue a este personaje, que sigue la humilde música de su servidor Humberto Plancarte de Tierra Cali. Oiga usted, pues ahí va el mensaje especial. Después de que ustedes están escuchando en viva voz que este muchacho está solicitando la presencia de su servidor por allá en Guatemala. Pues vale, vale, vale. Pues yo ahora les puedo decir que estoy muy contento y a gusto y eso es una locura. Esto es una, les puedo decir que es una aventura, o sea, simplemente una aventura de pensar en ir a Guatemala. Pues hagan una vuelta, ¿no? Es una aventura porque principalmente ha sido muy criticado los videos. Oiga usted, yo como compositor, como productor, mucha gente profesional sí me ha dicho, ¿qué estás haciendo con ese muchacho? ¿Qué haces con ese Bali? ¿Qué es lo que intentas? Este, no es negocio, dicen ellos. Curiosamente, pues todas las empresas van por negocio, van por, obviamente, por ganancias. Entonces, obviamente hay un negocio dentro de todo lo que es una empresa. Aquí en lo particular, pues yo les digo de todo corazón, yo lo que quiero es armar equipo. Yo lo que quiero es que todo Guatemala sepa que puse un grano de arena con un personaje, con un muchacho que va empezando, con alguien de allá. Y si se fijan, si fuera, se tratara de dinero, tendría que ser un muchacho que ya estuviera pegando, alguien que ya estuviera cobrando o que viniera con buenas intenciones a Estados Unidos a trabajar y a cobrar, no sé, 20 mil dólares, 15 mil por fecha. Allí sí, pero pues hay que preparar, hay que crear, hay que presentarle a la gente algo chingón, porque pues hasta ahorita lo que hay no es nada, nada, nada. Ya lo vi en los comentarios, tenemos un millón de vistas en un video, tenemos 700 mil en otro video donde yo toco el tema de Rancherito, donde en esos dos videos hago ilusión a su nombre y la gente, los comentarios son catastróficos, son terribles, casi la mayoría de comentarios dicen que él no es el que representa a Guatemala. Sabemos de antemano que hay otros personajes por ahí, otros muchachos que ya habíamos mencionado en los otros videos, que tienen sus fans y todo. Para todos sale el sol, muchachos, para todos sale el sol. Ahorita le tocó este personaje, por lo que sea, a mí me gusta la dinámica, la química, me gustan las ganas que le pone la gente, me gusta simplemente que lo que yo hago también tiene que ser algo que a mí me guste, no tiene que ser nada más que le guste a la otra persona. Si no, pues no muevo un dedo. La verdad, honestamente, cuando ya haces las cosas, no tanto, obviamente, por lo económico, lo que es dinero, sino te mueves porque te gusta, porque quieres darle un reconocimiento a un país como Guatemala, entonces, vale, pues obviamente lo hago de corazón, ya lo sabe, vale. Pues obviamente la gente de Guatemala nos ha querido bastante. Le tocó a este muchacho, nos vemos en Guatemala, 100% confirmado. Humberto Plancarte llega a Guatemala a verse con el rancherito. Bueno, yo ya le mandé un video a él también, este, ya le mandé un video a él para que lo suba a sus redes sociales donde yo estoy hablando en viva voz de que voy a ir. Él hace una pequeña invitación, también por ahí dijo que, no, que me anda buscando el de Tierra Cali. Pues es que él ya, mucha gente está confundida. Dice, entonces tú eres el que lo andas buscando a él. Él lo hace para, pues obviamente, agarrarse también y hacer algunas pequeñas videos de fama y todo eso. Hacerse importante en que lo anda buscando Tierra Cali, lo anda buscando Humberto Plancarte. Obviamente, pues yo un día hice alusión en un video, un TikTok, ¡Ah, si conocen a Rancherito, díganle que esto, díganle que aquello! Y obviamente se hace viral. También cuando estaba con un muchacho de Guatemala, con un vali de Guatemala, un fan, también dije, ¡Hey, pues, si sabes de Rancherito, dile que yo lo puedo traer a Estados Unidos y que le voy a pagar bien! También ese video se hizo viral. Entonces, pues la misma gente se encarga de hacer todo el cuento. En realidad, nosotros nos dejamos llegar por la raza. La misma raza lo comparte, la misma raza le da like, la misma raza le pone un corazón, la misma raza se lo etiqueta a Rancherito y a toda la gente. Entonces, pues ya lo que hace uno es irse por inercia y uno tiene que hacer lo que un millón de personas dicen. Aquí estamos viendo dos videos que casi llevan un millón setecientas entre los dos, donde estoy haciendo alusión al nombre Rancherito Calibre 58. Y por supuesto, el peso que tiene Tierra Cali, pues se junta, se hace un clic. Y la gente, no, pues que si si vas a ir, que si quien sabe qué. Hace rato por aquí se acercaron unos chapines y me dijeron, ¿A poco si vas a ir a ver a Rancherito? Le dije, pues todavía no sabemos, vale. Si va, voy a ir, pero no sé cuándo ni a dónde. Tal vez a Cobán, tal vez a Guatemala City. No sé, vamos a platicar con Rancherito. Donde también haya seguridad para mi persona, ¿no? Por las cuestiones de que le caigas gordo a una gente. Tú sabes, la envidia. De pronto mucha gente le cae mal Rancherito, le caemos mal los dos. Y ahí, pues, ya borrachos con unas copas nos vayan a faltar al respeto. También hay que cuidar eso. Obviamente, pues hay que, si va a ser una reunión abierta, pública, pues tenemos que tener seguridad. O sea, tiene que estar ayudándonos la policía local. Y si va a ser en privado, no hay problema. Pues ahí platicamos, hacemos el pacto, grabamos, y a otro día subimos a las redes. Y todos felices. Pero, pues no se puede decir la fecha, ni se puede decir el lugar todavía, hasta que él me diga dónde me puede recibir. Con la seguridad y con todas las, este... Ahora sí que con todas las, los... No honores, sino con todas. Es que me invite a comer, si quiere, ahí unas... Una buena comidita, vale, porque... Oye, y a propósito también, ya lo había dicho en el video que le mandé a Rancherito. También lo vamos a invitar a Michoacán, para que se vayan, tiene unos buenos tacos de tripa, porque la neta, le hace falta engordar. Está muy flaco, el vale está muy insípido. Está muy amarillo. Entonces, no aprende a ir a... Cachetitos y todo. Entonces, este... Pues igual, como les estoy diciendo, ahí va a empezar una travesía. Claro que todavía vamos a platicar. Hay que ver qué sigue, qué vamos a hacer. Y, pues, él prácticamente tiene su manager, tiene su gente también, por ahí están sus asesores. Y, pues, hay que echar una buena platicada, una buena comida, y conocernos personalmente. Y, pues, oiga, feliz porque... Fue Guatemala. Qué chingón, qué chingón, oiga usted. Un viaje bonito. Conocer la comida, conocer las personas, ver las personas de nuevo. Este, me encantaría ir a hacerme un video, lo que es la antigua Guatemala, nunca he ido por allá. Si quieren, por favor, ahí la gente de Guatemala, los que son mis fans, etiquétenme a algún lugar en especial, que yo pueda ir a visitar, porque voy a durar unos dos días por allá, y quiero irme a un lugar donde se vea cómo se mete el sol, cómo estás así, mirando cómo se mete el sol, y descansando tranquilo. Así quiero estar. Eso me gusta a mí mucho. A mí me gusta mucho el mar, cuando se está metiendo el sol, estar frente al mar así, y echándome una cervecita, y ya listo para dormir. Eso es lo que a mí me gusta. Amo eso, amo eso, paisanos. Creo que en Guatemala hay muchos lugares hermosos. Así como mi lindo México, ya ven tantos lugares hermosos que tienen. La verdad, honestamente, son dos países que se parecen, dos países que tienen casi parecida a la civilización, igualita. La gente tiene sus mismas formas de pensar, incluso físicamente somos iguales, prácticamente, ¿no? Yo creo que... No hay más que decir. Siento que... No sé, Lachito, si estamos aburriendo la gente, está todo bien. Ok, este... Pienso... Pienso que... Se puede venir algo bueno, pero hay que trabajar. Nada es gratis. Nada es fácil. Y sé que mucha gente, a mí como promotor y productor, me han echado un poquito de... Pa' abajo. Dicen, ah, pues es que ya Tierra Cali está pa' abajo, anda haciendo videos porque está pa' abajo, anda haciendo videos porque el vato no sirve, porque la empresa no sirve, porque el grupo no sirve, porque el grupo ya es... Ya no es famoso, porque el grupo ya dio... Viejones, ustedes están equivocados, súper equivocados, todos los que hablan así. Les voy a decir por qué se los voy a aclarar. Estamos en el mundo de la tecnología. Nada menos ya viene una compañía que no puedo decir el nombre porque es muy poderosa y no sabe que bajen el video, pero es una compañía fuertísima que viene en el próximo año. El teléfono es a velocidad, satélite a velocidad, la señal a velocidad, vamos a poder subir videos en la montaña, donde queramos. Entonces ya los artistas tenemos que hacer uso de la tecnología para hacernos ver. Ya la televisión tradicional ya no nos da esa potencia y con todo respeto para las televisoras, para toda la gente que colabora, pero son eras, son tiempos. O sea, ahorita un celular y que sepas hacer tus videos y que sepas portarte bien, hacer humildad y todo. Con eso tienes, o sea, que subas buenas canciones, que hagas buenos arreglos. Todo eso es lo que cuenta, paisanos. Y ahorita la televisión tradicional está fuera de onda, ya. O sea, es como que ya no la ves, o sea, ya no ves televisión. Radio también igual, está en la misma onda. O sea, ya no es la misma potencia. Yo no digo que no se escucha, sí, pero ya no tiene la misma fuerza, paisanos. Son eras, son eras, y no hay que aguitarnos. O sea, la televisión que agarre también Facebook, que agarre todo lo que es Facebook, que agarre todas las plataformas, también las radios, que también usen redes sociales. De hecho, ya las usan. Entonces, no me critiquen por eso. Créanme, échenme buena vibra, échenos buena vibra, yo también les regreso buena vibra, porque si hay unos que les llaman haters, hijos de siete por cuatro, se avientan chispas, hermano, parecen el toro, el toro cebú. También tiran chispas hasta por los dientes, hijos de siete. Entonces, yo pienso que tienen uno que saber que estamos en la nueva era, que vienen cosas nuevas, que si Tierra Cali está evolucionando, o si yo estoy evolucionando, ustedes tienen que apoyarme, y si no quieren apoyarme, están en todo su derecho. Pero entonces, no hagan comentarios raros en la página, viejonas. Ahora, si yo confío en el rancherito, y me equivoco, yo sé que todo el mundo nos equivocamos. Imagínate que tuviera una varita mágica para saber dónde podemos hacer equipo, con qué grupo, con qué artista, con cuál no, con cuál sí. Si yo me equivoco, es parte de la vida, parte del show, y yo acepto mis errores y mis equivocaciones. Si todos tuvieran la varita mágica, pues todos éramos chingones, pero no, aquí se trata de picar piedra, de estar siempre al tiro, de estar siempre buscando innovar, de estar siempre buscando hacer algo más. Así como lo hice con los creyentes del poder, que ellos ahorita, ya en abril, ellos ya toman su camino, los muchachos están un poquito con ganas de darle, con todo aparte, y ya no quieren estar en la gira de Tierra de Cali. Pues está bien, porque a huevo no se puede tener a nadie aquí. Y las cosas fluyen, fluyen, que fluyan, que fluya todo. Para todos sale el sol, para mí sale cada rato, y por supuesto ya salió. Ya estoy bendecido de Dios. ¿Cómo vamos, Lacho? 12 minutos. 12 minutos, 12 minutos de plática, ojalá no nos haya aburrido, pero lo que sí les digo, es que yo no estoy aburrido, yo lo único que sí les digo, es que yo me voy, me voy hasta Guatemala, a pasar la perrona. Así que, amigo rancherito, ahí le dejo el video, ya le mandé su video, pero este video lo subí a las redes sociales mías, para que mi gente sepa, usted suba su video allá en sus plataformas, y así se queda por enterado, de viva voz, que nos vemos en Guatemala. Todavía no sé el día, ni la fecha, no sé el día, ni el lugar, pero ahí nos vamos a estar mirando, y vamos a estar avanzando. Cuídense mucho, aquí seguimos, y por supuesto, le quiero también decir a rancherito, pórtese bien viejón, la humildad siempre para adelante, eso sí vamos a platicar en privado, humildad, respeto, este, después de humildad y respeto, hay otra cosa, que, que, que tiene otro nombre, sencillez, o sea, sencillo, sencillo, no tan altanero, no tan, así, 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 o sea, os digo, que no suenen tanto los tambores, que no suene el triqui, triqui, o sea, así, despacito, despacito, nos vamos, póngase trucha, porque aquí, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente vieja, cuídense mucho, aquí seguimos, promoviendo la humildad.